Pues buenas tardes, soy Mavi Burbujita, hoy estamos con los chicos de la Gaceta ANCAP y bueno pues vamos a hacer una entrevista bastante interesante en la cual pues podréis conocer un poquito o bastante de mí. Me divorcié y al divorciarme pues me despenderé un poquito más de lo que he siempre estado despendalada. Yo me movía mucho en el ambiente liberal, soy una persona liberal y entonces pues una persona que estaba dentro del ambiente me ofreció hacer escenas. Cuando me lo pensé pues dije que sí porque la verdad es que me apetecía hacerlo. Ya cuando estaba con mi expareja pues a veces nos grabábamos entre nosotros y dije bueno si ya me he grabado, si me gusta el sexo y encima me van a pagar por ello, pues dije pues adelante. Cuando veía las películas las notaba muy frías, era como que siempre veía las caras de las chicas, como que no estaba muy acorde las caras, los gemidos, sabes, con lo que estaba pasando, entonces lo veía como muy forzado. Lo que vaya a hacer, no quiero hacerlo como ellas, yo lo que quiero es hacer escenas reales en las que la persona que vaya a ver esa escena vea que yo estoy realmente gozando eso. Entonces mi objetivo siempre en mis escenas es eso, pasármelo bien. Al final disfrutar del sexo y pasármelo bien. Mi primera escena fue con una chica francesa que se llama Melanie Foudin y la verdad que fue una escena muy bonita y ese mismo día grabé también con otro chico, también jovencito y también me lo pasé muy bien y todos quedaron muy sorprendidos porque claro, yo no había hecho nunca nada de eso, pero la verdad es que no tuvieron ni que cortar, no, o sea, salieron unas eran muy limpias y todo muy seguidos. Y cuando hice, cuando mi squeal salió, pues claro, todos se quedaron como muy sorprendidos con lo que había hecho. Mavi, Burbujita. Mavi viene por el nombre de Maverick, del protagonista de Top Camp, porque yo cuando conocí a mi ex marido, a él le gustaba mucho la película Top Camp y bueno, empecé a llamar Mavi, 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 y entonces cuando entré dentro del ambiente liberal, pues me tenía que poner un pseudónimo para que nadie me llamara por mi nombre real. Entonces acabé poniéndome pues Mavi, el diminutivo de Maverick. Y luego Burbujita, la Burbujita es porque yo cuando tengo algún problema, pues me meto como dentro de mi burbuja, me hago pequeñita, entonces Burbujita. Entonces Mavi, Burbujita. Yo muchas veces con algunos fans me dicen, bueno, ¿cuándo vas a sacar una nueva escena? Pues mira, hay muchas escenas, tengo muchas escenas, pero también tengo mi paginita azul, ¿no? Tengo también mi paginita Lida o... Claro, me interesa que estos fans vayan a las plataformas a comprarme el contenido que yo tengo. Y no están esperando a que vayan a Internet a sacárselas en Pornhub o en Xvideos o en estas plataformas que salen gratis. Oye, pues mira, sinceramente, yo trabajo para algo, porque si tú estás trabajando, a ver si le dices a tu jefe que no te pague por tu trabajo. ¿A que no te hace ninguna gracia? Pues a mí tampoco. Primero que tiene que tener muy claro que ahora mismo la industria del porno está orientada a Internet, que es su cara, va a estar para siempre, para siempre en Internet. Y eso tiene que tener muy claro, pero muy claro que lo va a ver todo el mundo. Si tienes algún tabú, si tienes... no quieres que se entere tu familia, puede ser un hándicap y tienes un problema, si tú eres libre, te da igual lo que digan de ti, te da igual lo que piensen de ti y te apetece, hazlo. Si te gusta el sexo, si te gusta ganar un poco de dinero y te gusta viajar, porque también viajas, ojo, que también viajas. Es la libertad que tienes para poder trabajar en lo que tú quieras y en lo que te gusta. En OnlyFans la gente se piensa que por tener una suscripción la gente se gana el dinero y no es así. Realmente, OnlyFans donde puedes sacar dinero es cuando tú vendes contenido a través de mensajes, a través del sexting. Es donde se saca el dinero. Tú te vas a un perfil de una chica y no tiene prácticamente nada colgado en su perfil, pero ¿por qué? Porque todo lo que está trabajando lo está trabajando a través de mensajes. Claro, eso es tener que trabajar, estar, por lo que te decía, la libertad de los horarios, que tú puedes estar trabajando en OnlyFans y mandando mensajes a la gente. Estar currándote eso todos los días y que vas sacando, sacando poquito a poco ese dinero y cuando puedes lo coges y lo retiras. Te llega una productora y te dice una escena, te doy 400 euros, que son 20 minutos, 40 minutos, vale, 40 minutos, 400 euros que te has llevado. Yo era directora de seguridad en un centro comercial en Magalona y el año pasado salieron unas supuestas violaciones en el centro comercial. A raíz de esto, bueno, pues cambia un poco la directiva y el que a mi jefe lo apartan y el que ponen, pues bueno, empieza a hacer un poco la vida imposible. Entonces yo hablo con la empresa de seguridad y les digo que si no cambian de esto, pues que yo voy a tomar unas medidas contra esta persona, porque me estaban haciendo acoso. Al final, pues deciden hacer un despido improcedente, ahora me echan y en el mes de agosto sale publicado en un diario de aquí de Barcelona con mi foto y el titular era ex jefa de seguridad del Magic, dos puntos, actriz porno y ex mujer de un policía. Para mí, hasta cierto punto, es malo porque claro, mi carrera profesional dentro de la seguridad, pues está ahora mismo muerta. Pero bueno, por otro lado, pues me da también tiempo a poder dedicarme al tema del porno. Realmente no me despiden por dedicarme al porno. A mí el año pasado, una compañera, en el mes de enero, yo le había confiado que yo era atrip porno y entonces ella, llámale venganza, llámale envidia, llámale lo que tú quieras, ella se pone a divulgar que yo soy atrip porno a través de TikTok y a través de otros compañeros y sus amistades. Un compañero me lo comenta y entonces yo antes de que esto llegue a voces de la dirección y de la empresa de seguridad, pues soy yo la que habla con la empresa de seguridad y con la dirección del centro comercial para decirles que me dedico a esto. Ellos me dicen que mi vida privada es mi vida privada y que yo en mi vida privada puedo hacer lo que yo quiera, de hecho es lo que yo siempre proclamo, mientras no cometa delito alguno y el porno de momento no lo es, me dicen que no pasa nada, que ellos están contentos con mi trabajo y que voy a seguir así. Es a raíz de las supuestas violaciones que hay en el centro comercial cuando cambia la directiva y que realmente pasa lo que pasa. Quien haya dicho eso, dale a entender en esa noticia que es por eso, es mi vida. Yo creo que en la industria del sexo tendríamos que utilizar ese motivo y es ahí sí que tendríamos, sí estaríamos dando un poco de educación y decir tener cuidado porque no solamente son los embarazos, no deseados, es que además hay unas enfermedades ITS, que es verdad que los actores, las actrices nos hacemos pruebas cada 14 días, pero habitualmente en nuestra vida normal, si no tenemos una pareja estable, no estamos practicando sexo sin preservativo, estamos practicando sexo con preservativo. Entonces la educación, evidentemente, la educación sexual está en la casa, en la familia, no en los colegios tampoco, en las familias, pero que si nos tienen que poner algo para educar es que deberíamos de tener prácticas con preservativo. El problema muchas veces yo creo que es de la gente que no tiene la cabeza bien. Entonces idealiza todo este tipo de películas, las escenas porno, las escenas de superhéroes, las románticas, todas estas películas, y las idealiza de tal manera que se cree que es la vida real. El problema de las películas porno, de las escenas porno, es que estamos estigmatizados. Y el sexo, o sea, el sexo es malo, pero porque nos lo han hecho creer siempre así. O sea, la sociedad en la que vivimos ahora viene toda marcada por una sociedad de religión, o sea, es una religión que es machista y demás. Entonces nos está marcando siempre que el sexo es malo, sexo es malo, o sea, a ver, cuando éramos pequeños, cuando a un niño se hacía una paja, cuidado que te vas a quedar ciego. A ver, ¿entiendes? O sea, perdón, a mí que me diga que no se pajea, miente. Porque es una liberación de tensión. Yo necesito correrme todos los días, al menos dos veces al día, por lo menos por la noche, para poder liberar tensiones y poder relajarme y dormir. Practicar sexo no es malo. El problema es que siempre nos lo han puesto para procrear. El sexo no puede ser nada más que para procrear. Estamos marcados por esta religión y es lo que nos está haciendo que nuestra sociedad en el año 2024, siglo XXI, estemos como estamos todavía, que parece que estamos en la época de mis abuelos. Open mind. Open mind, señores. Open mind. Bueno, pues nada, espero que hayáis disfrutado de esta entrevista tan bonita, que me ha encantado. Saber que solamente es un trocito, lo vais a encontrar todo en el enlace. Y nada, seguidme en mis redes, que las tendréis también aquí en los enlaces. Y nada, chicos y chicas, besitos. Mi vida es mía y la vivo yo. Me da igual lo que piense la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.